Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar cómo se calcula la fracción que falta. Mirad, como es una multiplicación de fracciones, y como bien sabéis, para multiplicar dos o más fracciones, se multiplican los numeradores y el resultado se coloca en el numerador, en la parte superior. Y por otro lado, se multiplican los denominadores y el resultado se coloca en el denominador, en la parte inferior. Vamos a hacerlo. Decimos, ¿por qué número tengo que multiplicar 4, o sea, la tabla del 4, para que el resultado de 8? Lógicamente, 4 por 2. Ya tenemos el numerador de la primera fracción. Y decimos, ¿por qué número tenemos que multiplicar 5 para que el resultado de 15? 5 por 3. Es muy sencillo. 5 por 3, o 3 por 5, 15. Y 2 por 4, 8. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Bueno, resumiendo. Para multiplicar dos fracciones, tenemos que multiplicar los numeradores, o sea, 2 por 4, y el resultado lo colocamos en el numerador. 2 por 4, 8. Y ahora, multiplicamos los denominadores, 3 por 5, y el resultado lo colocamos en el denominador. 3 por 5, 15. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias.